El pecado Puede ser que estés muy cerca de Dios Más que cuando estaba a cena Eso lo sabes solo tú Lo que pasa es que los cristianos Hemos educado tan religiosamente Sobre A A nuestros creyentes Que su relación con Dios Es la relación con este punto ¿Eh? Tú dices, estoy sobre A Soy feliz Me alegro un poco de A Ay, qué mal Esto, claro Como yo he perdido al Papa de vista Ya Dios no me quiere ¿Pero qué tiene que ver Dios con el Papa? Tú sigue Si tú estás aquí Y adoras al Papa Estás muy lejos de Dios Hay de caminar y hay de abandonar el Papa Luego, la religión es un medio Y no un fin Y los medios Cuanto más se explotan Menos se necesita Aquel que por tanto Necesita que le digan Conviene que te cases No está maduro en la religión Él ha de saber No bailes de esta manera Es un buen consejo Pero tú verás si fallas o no fallas Esto no es cosa mía Bueno, por tanto El medio desaparece Lo diré de otra forma El medio se quema El tren se ha de quemar En la medida en que avanza Y por tanto Aquel creyente Es aquel que Puede prescindir De todo menos de Dios Que es lo único Que se necesita Solo una cosa Es de Cristo La palabra Para que ustedes se asusten Porro unum Est necesario Esto es de Cristo A los de Betano Una sola cosa Es necesaria Todo lo demás No Una sola cosa Cada uno que escoja la que quiera Pero son pocas una cosa Una sola cosa Es necesaria ¿Cuál es? Encontrarse con Dios ¿Y cómo se encuentra con Dios? Buscándolo Ahora, situarse en el tren Parado Es una cosa Pero hay muchas más Como esta Esta no es la necesaria Hay una sola Que es necesaria Luego, el medio En la vida que se acerca En la vida en que lo usamos Se necesita cada vez menos Digamos, por tanto Una fórmula típica Religiosa Que ya se está imponiendo Y es Que cuántas más cosas Uno necesita Para creer Cuanto menos creyente Es más fácil Cuanto más uno cree En menos cosas creen Y cuanto menos uno cree En más cosas creen Esto iría muy bien Para ciertos cristianos Que podrían hacer un patálogo De las cosas En las que creen Y en las que no creen Repito, por tanto Cuando tú empiezas Por ejemplo En el tema de la religión Que tenemos aquí Cuando tú empiezas Empiezas creyendo Muchas cosas Por ejemplo Los niños a los cuales Habrá que enseñar El abanico de cosas ¿No? Yo creo La Santa Madre Iglesia El perdón de los pecados Del credo La reflexión de los muertos La vida eterna Creo que No hay que matar Que no hay que robar Que no hay que fornicar Que no hay que mentir Que no hay que Eso es punto de partida Partes Por tanto Lejos de la meta En la medida en que te acercas A la meta Las cosas que crees Son cada vez menos Por tanto Cuanto más uno cree En menos cosas cree Hasta que llega uno A creer tanto Que cree solo en Dios Que es el único objeto De la fe Esto lo diremos Durante el curso Pero que quede claro Que tampoco lo tenemos claro La gente pregunta ¿Usted cree en los demonios? Yo no No Los demonios Gracias a Dios No son objeto de fe Fácilmente Si el cristiano Se las da un poco De samaritana Ilustradilla Te dirá Ah sí Y usted no sabe Que el demonio Está en la revelación Y tú tendrás que explicarle Lo que diremos Pero el demonio No es objeto de fe Y los ángeles tampoco Pero yo no creo En los ángeles No digo que no existan Esto es otro tema Que yo no creo Como no creo en ninguno de ustedes Los estoy viendo El objeto de fe No es visible Es perandarum Sustancia Relum El cogollo De lo que esperamos Esto es el objeto de la fe Yo a mi padre En mi padre No creo Bueno en castellano Creer en Tiene que confiar En esto es otro tema Estoy hablando de la fe Como teología Como el sustantivo de creer Yo creo en Dios Sí señor En mi padre No creo No 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 Como creo en Dios Yo tengo confianza en mi padre Pero no creo en él Le tengo O le tuve En las cosas En esta mesa Yo no creo Claro Si la tengo aquí Lo que se posee No se cree Pero uno no cree En lo que posee Cree en lo que no se ve Y este es el objeto de la fe Bueno por tanto Otra vez Cuanto más te acercas a Dios Más van desapareciendo Los objetos de fe Hasta que al final Se van alejando todos De golpe topas Con el único objeto de fe Que es cuando te mueres Anda Esto es lo que buscaba yo Entre tanta rama En el bosque Esto es lo que estabas buscando Este es Dios Pero ves Mientras hay ramas Te ayudan Porque te encaramas con ellos Como Tarzán Y vas saltando por las ramas Pero en la medida en que te acercas Ya menos ramas necesitas Hasta que estás en la última rama Que es más que una ya Y ahora es en Dios Ahora luego En la medida en que avanzas Menos cosas son necesarias Una sola es necesaria Bueno por tanto repito Aquella gente que cree en muchas cosas Está todavía lejos de Dios Cuanto menos crees En más cosas crees Y cuanto más crees Cuanto más cerca estás del objeto de la fe Cuanto más cerca estás de Dios En menos cosas crees Y llega un momento en que uno cree En una sola cosa Que es Dios En persona Por tanto Aquel que puede enumerar Los objetos de su fe Está lejos de Dios Aquel que no puede enumerar Y dice No, no Yo creo en Dios Este está además Salvado de toda aventura Porque Se dan ustedes cuenta De lo que necesitan Bueno De lo que no necesitan Si tú has logrado ya No necesitar rama ninguna Esto se logra Como no sean los místicos Y los santos Y todavía Se logra al final de la vida Si tú has logrado ya Teóricamente Estar en la última rama Y ya La otra es el objeto de la fe Que es Dios La situación es la siguiente Puedes prescindir de todo Y nada te estorba Es como Como los andadores Para el niño O como el corsé Para el que tiene Una costilla O la espina dorsal rota Te lo pones Y que Y como estás bien y calentito Te vas a quedar No, no El corsé es provisional De tal forma Y cuando esté soldado todo Te lo quitan Y te desprendes La iglesia Es un corsé Hay que desprender Y en la medida en que llegas a Dios Te desprendes de la iglesia La ley Es otro corsé En la medida en que tú eres libre Ya prescindes de la ley Como nosotros Quiero recordar el tema Que vendrá muy pronto La gente que necesita la ley Otra vez empieza el camino Por ejemplo No matarás Ustedes ahora no matan Porque está prohibido matar O no matan Porque ya no se les antoja Yo tengo ganas de matar Digo, pero no voy a matar ¿Saben por qué? Porque como está prohibido ¿Les gusta esto? ¿Verdad que está mal? El que está bien es el que dice No, no Yo no mato Porque no me da la gana Por mí pueden tachar El quinto mandamiento Que yo, oye, qué chuto Es que no mato Este, ¿no ves? Incluso los mandamientos Se han de poder quitar Evidentemente Tú no robas ¿Por qué no robas? Oye, porque si la policía me pilla Mal No robas, claro Tú cumples Bueno, yo no, no, por mí Pueden tachar el séptimo mandamiento Claro que lo pueden tachar Entonces eres cristiano ¿Ves? Yo no robo porque Es que ni se me sube de dentro Si no robo Y así, obviamente Uno puede decir O sea que yo podría lograr Y yo añado Deberías lograr No matar Que lo puedan tachar ¿Lo pueden tachar para todos los humanos? No, desgraciadamente ¿Ves? Hay muchos humanos Que si no hubiera la prohibición de matar Matarían y matan Claro ¿Te pueden tachar el robar? Sí, yo ya no robo ¿Te pueden tachar el fornicar? Sí, yo no fornico ¿Te pueden quitar el mentir? Sí Oye, entonces ¿Hasta dónde se pueden quitar? Todo O sea que uno puede funcionar sin mandamientos No, no puede Debe Todos los mandamientos se reducen a uno Es de Cristo otra vez Ya se los ha cargado Los diez Se reducen a uno Que se dobla en aire Amarás a Dios Y al prójimo Cuando ames Se borran los mandamientos ¿Ves? Lo único necesario Amar es Dios Dios es amor Ya está Cristo de golpe Donde pone el ojo Pone la flecha Ahí está Bueno, pues volvamos al tema Decíamos que La religión Es un disparadero Tú te pones a la religión Y esta te dispara No se te queda Si se queda contigo Huye rápidamente Te hace cristianos Ahora eres nuestro Te cogen como en el partido Rápidamente Vete porque es que te van a matar aquí dentro Y no encontrarás a Dios Aunque sean cristianos No Ahora cuando la religión te dice Tú eres de los nuestros Pues hijo mío A la aventura Esa es la religión Esa es la religión Abandona todo lo que traigas La mochila llena de mandamientos También Todo Siempre es una aventura Hacia la libertad total Pero total significa Amando de verdad Incapaz de hacer mal O de matar O de robar incluso Aun cosas pequeñas Así que la religión Se convierte en disparadero Tú vienes aquí Pues a partir de este momento Ya no estarás aquí Ya entiendes un camino Si te quieres quedar aquí No te aceptamos No eres nuestro No eres nuestro Empiezas el camino Y digo que vas De más a menos En cuanto a prácticas ¿No? Y en cuanto a A estructuras Aquí empiezas En cuanto a la estructura Y en la vida Que te alejas de A Van perdiendo estructuras Yo ya no necesito El quinto mandamiento Yo ya no necesito El papa Claro que le tengo Evidentemente de respeto Pero si el papa Se hace musulmán Yo sigo cristiano Ajá Yo no necesito curas Yo sé si he bailado bien O he bailado mal Lo tengo que consultarlo Muy bien Cuanto más crezcas Te vas acercando a Dios A la luz del cual Vas viendo las cosas Claro que lo pasarás Y de golpe dirás Es que no solamente He dejado lo que tenía Es que más estoy haciendo cosas Que jamás habría creído hacer Y las estás haciendo Sí, sí, sí Estás en Digamos en B Es el territorio del ateísmo Que el ateísmo Y la credulidad Equidistan de Dios Bueno con ello Hemos dicho lo principal Falta un epílogo Para creyentes Si esto es así Si Dios es una búsqueda Digo que esto es teoría Que luego pondremos en la práctica Si Dios es una búsqueda Y esta búsqueda Es una oscilación Entre una estructura religiosa Y una desestructuración progresiva Hacia quizá una desestructuración estructurada Que sería B Otra vez Pues partimos de la desestructuración Hacia la estructuración desestructurada Con adjetivos se entiende ¿Verdad? Entonces aquí sería positivo Sería estructura desestructurada Y la dejas Hacia una desestructura estructurada Jugando a las dos palabras Ya no duele ninguna de ellas Digo Desde una estructura a una desestructura Dices Eso suena mal No, bueno pues Una estructura cuya estructura de la estructura Es la desestructuración La indiferenciación Cuando es en el extremo Estarás en el contrario Estarás en una desestructuración Estructura estructurada Y así vas oscilando toda la vida Hasta que encuentras la realidad de Dios Epílogo para creyentes Para que luego discutamos un poco No sea que nos hayamos ido muy lejos En la oscilación Uno se puede salir por la puerta centrífuga Se puede salir disparado de la circunferencia Evidentemente Sí Pero uno se pregunta ¿Y eso cuándo sucede? Bueno pues cuando Dios es de tal categoría Que te dispara fuera Fuera que es el mismo Es el caso de la locura O de la mística Por ejemplo Como de los místicos Vamos a hablar otro día Ya lo diré otro día Pero epílogo para creyentes Y es el siguiente ¿Y hasta dónde puede uno oscilar o caminar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto queda uno desprovisto de seguridades? Aquí hay seguridades Y en la medida en que caminas Se hace más inseguro Más prieta la selva ¿Hasta dónde? O sea que estamos partiendo de una seguridad Claro El seno materno Esto es de Fromm El seno materno es la religión Ahí hemos sido bautizados Calentitos Nuestra madre come Respira Y vive por nosotros Y está el feto dentro Tan feliz Tan calentito Llevado y traído Feliz Este es el seno Y de golpe sales fuera De la religión Y empieza una aventura Una aventura A veces es más enmarañada Porque te encuentran Y dicen ¿Pero por dónde voy? ¿Qué pasa? Nos preguntamos Pues al partir de esta seguridad Del seno materno Tan acogedor y calentito Que teníamos Al partir de ahí Partimos hacia la inseguridad Entonces tenemos una primera consecuencia Cuanto más inseguro uno se siente Más cerca está el de Dios Y cuanto más seguro uno se siente Más cerca está el punto de partida O sea que la religión No ofrece seguridades Ningunas Absolutamente ningunas La total seguridad De que la inseguridad Es presente Eso sí es Por eso en Dios Como en la religión Cuando es auténtica Las cosas se funden Hay una cosa segura Y es que nada es seguro Eso es realidad La paradoja es fundamental Cristo la usa constantemente Como el hombre El cerebro del hombre No puede hacer esta oscilación Instantánea Ponerse de A a B En el centro de golpe Entonces Hemos de decirlo por el sí Por el no a la vez Entonces la religión es una seguridad Sí Una seguridad única Que es que todo es inseguro O al revés La religión es una inseguridad Sí Es una segura inseguridad Sí Pero todas las seguridades No son religión Claro Porque es fundamentalmente inseguridad La religión Pero el sentirse por la vida Desamparado Teniendo que resolver Un abanico de caminos delante Y tú sientes Es de tomar uno Y depende de mí Yo solo puedo decidirlo Mi personalidad por ejemplo Pero esto es agobiante Esta es la grandeza del hombre Tú decides Y es tan grande el hombre Que aun cuando tú decidieras Y equivocaras el camino Si la decisión ha sido honrada El camino equivocado es el verdadero Porque Dios nunca juzga Los logros Sino las intenciones Por tanto no hay camino Se hace camino al andar Hay camino para Dios No Tú lo has de hacer Y se lo cojo equivocado Mira Un camino equivocado Que lleva a Dios Es verdadero Y un camino acertado Que no lleva a Dios No es verdadero ¿Y cómo llevará a Dios El camino al camino? Si tú caminas por él No se pueden equivocar Jamás con Dios Jamás Con los hombres Sí Con Dios no Si yo hago un error Con buena intención Es un acierto Y si yo hago un acierto Con mala intención Es un error Leo Si estoy en la religión Acertadamente En la religión cristiana Pero sin el corazón inquietillo Estoy equivocado Si estoy en la religión equivocada Por ejemplo El ateísmo Por decirlo así Pero con un corazón inquieto Buscando desasosegadamente a Dios Como San Agustín Estoy acertado ¿Qué es el acierto Y la equivocación en religión? La buena intención Cita bíblica Dios habita en el corazón del hombre No en el templo Claro Si Dios está en el templo Hay un camino que lleva a él Si no hacierto el camino No lo encuentro Está en mi corazón Cualquier decisión honrada Que yo haga Estoy en Dios No se podría decir mejor ¿Verdad? Jesús es definitivo Pero en tu corazón está Dios Una equivocación posible Si estuviera en la montaña Y no aciertas con el caminito de la montaña No llegarás Pero si Dios no está en la montaña Está en el corazón del hombre El hombre de buena voluntad Busca a Dios Y segunda parte del epílogo Ya para la conclusión Es que si la religión Cada vez se hace más cercana a Dios Y la religión es un medio Digamos que en la medida En que uno se acerca a Dios Se aleja de la religión Esto para los místicos Claro Este camino lleva Hay un punto Que es Dios justamente Que es la equidistancia Entre las dos Por tanto Cuando estás en la religión Estás tan lejos de Dios Como el ateo Cuando te acercas a Dios Es cuando Desde la religión Caminas hacia el ateísmo Para el ateo es al revés Para el ateo El camino de Dios Es cuando Desde el ateísmo Vas a la religión Pero para los creyentes El camino De la verdadera religión Es el camino Por tanto Cuanto más te acercas A Dios Más te acercas Al ateísmo Es lo que he dicho Cuanto más crees En menos cosas crees Pongo un ejemplo Para terminar Que digo que es La segunda conclusión Ustedes habrán oído hablar Del padre Lallemán Que fue un jesuita francés Famoso De hace doscientos años El cual Fíjense lo cito Como Abraham Y con inmenso respeto El cual Era un gran creyente Un gran místico Fue maestro de novicios Jesuitas Que es mucho decir Maestro de novicios Y de jesuitas Un hombre muy místico Muy dado a la formación De los demás Y un buen día Se sintió pues llamado Como Abraham Y le dijo a Dios Yo quiero creer solo en ti Fíjense el tema De la religión Quiero creer solo en ti Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Eso es perfecto Es místico Quiero creer solo en ti Estupendo Y estaba aquí ¿Ves? El movimiento Quiero creer solo en ti No creo solo en ti Quiero creer solo en ti Lo cual quiere decir Me quiero desprender De toda otra creencia Vamos a ver pues Que creencia fue La que dejó Quiero creer solo en ti Esto quiere decir Que quiero Descreerme Hacerme descreído De tantas cosas Que me envuelven Quiero caminar hacia ti Por lo tanto Me pongo en tus manos En tus manos Como Abraham Tú llévame Donde quieras Claro Hacia ti Y saben ustedes Como murió el padre El alemán Gritando que no creía en Dios Horrible Horrible Oh santo Dios le dio el tormento De que se desprendió Sintió Él creyó Claro Que se desprendía Incluso De su propia fe Nada menos O sea que Dios Le despojó De todo ¿De qué te puede despojar La cercanía de Dios? De tus padres Lo dijo Cristo Si alguien ama a su padre Más que a mí Claro Se queda en su padre Ya no llega hasta a mí Ahora se entiende Las palabras de Cristo Si alguien quiere a su madre A su hijo A su tierra A su patria Más que a mí No llega hasta a mí Evidentemente Y hasta dónde se puede llevar El despojo de uno Para ir hacia Dios Esto puede suponer Despedirte de tus padres Evidentemente Como Abraham Por ejemplo Despedirte de tu tierra Despedirte de tu forma De religiosidad Sí, sí Puede Despedirte de Una forma jerárquica De la religión Claro E incluso Despedirte De lo que tú crees Que es el meollo De tu fe También Y por tanto dirás Claro Como yo entiendo Que el meollo de mi fe Es este Y siento que no le tengo Soy ateo No creo Y así se murió El padre el alemán Este había dado De plano Este no le creaba nada Ni siquiera La forma de creer Creía Desnudamente Desnudamente Creía La forma misma De creer Que nos mantiene También es cáscara Habrá que Desprenderse algún día Pensar en el dolor humano Se te puede pedir aquí Que aceptes una peste En Madrid Que nadie querría Y que tú digas No la entiendo Pero la pongo en el programa Puede ser providencial O si no Es que no sigues ¿Qué se te puede pedir? Pues todo Hasta que incluso renuncies A tu punto de vista religioso Que si no lo renuncias Te quedas en él Y déjate caminar No hay que dejar Todo La mochila El vestido Todo Absolutamente todo Porque todo es medio Y una sola cosa Es necesaria Llegar hasta Dios Cristo mismo Llegó a la estridencia De decir una cosa Muy grosera ¿Se acuerdan de que Después de Felipe Fue uno a decirle al Señor Te quiero seguir Pero quiero antes De enterar a mi padre O sea Esto nos pasa a todos ¿No? Su padre estaba viejo No que estaba muerto Estaba viejo Y le faltaban dos años Para morir Y se dice Yo Señor Te seguiré Pero antes quiero Asistir a mi padre Y enterrarlo Y Cristo dice Deja que los muertos Entierran a sus muertos Tú sigues Horrible verdad Pero ¿Lo ves? Ni los muertos Deben impedirte caminar Y hay quien lo impiden Incluso a los vivos A veces nosotros mismos Impedimos caminar A nuestros clientes Bueno muchas gracias Por la paciencia Espero no haber Devastado demasiados ídolos Podríamos dialogar un poco Si quieren Has dicho que El encuentro definitivo Con Dios Es en el momento de la muerte Y también has apuntado Algo Una vía Hacia los místicos De todas maneras Los místicos Que se han acercado Tanto a Dios ¿Dónde están en este camino? Los místicos Están en camino Depende cada uno En su punto ¿No? Pero luego están Cerca de la flecha del cielo Desde luego todo hombre Mientras vive Está en camino Esto es del concilio Vaticano II Lo cual quiere decir Que un hombre de 90 años Al cual le falta Un minuto para llegar a Dios Ese minuto todavía Sigue buscándolo Uno está en Dios Cuando muere En el minuto anterior Aunque sean 90 años de vida Está buscando a Dios Y Dios le puede pedir En el instante de su vida Dejar todavía Se lo pidió al buen ladrón El ladrón dice Acuérdate de mí Cuando está en el paraíso Y el señor dice Claro Como esto es un arrepentimiento Fíjate En este momento Dejas de ser ladrón Que lo ha sido toda la vida Canberro Y entras en el paraíso En el último instante Caminó Si no hubiese caminado El ladrón ya colgado En la cruz Se hubiese quedado ladrón Y pasó de ladrón Al paraíso Y los místicos Los místicos son aquellos Que son intuitivos Normalmente es una teología Inicial Especulativa Pero que al final Se hace experiencia de Dios El tema de la experiencia de Dios No toca tocarlo aquí Pero es una cosa muy curiosa Porque todos los místicos Para llegar a una experiencia de Dios Pasan por un agujero Así de estrecho De forma que al pasar Dejan todo lo que no son ellos Incluso el vestido Las uñas El vestido El pelo Todo queda aquí Se llama la noche oscura Los especialistas son españoles Santa Teresa y San Juan de la Cruz La noche oscura ¿Y qué es la noche oscura? Un túnel Que puede durar años De sequedad total La sequedad Es palabra de Santa Teresa O sea Que tú haces una caridad Y siente lo mismo Que si no la hicieras Que tú tienes una hora de meditación Y estás tan distraída Como cuando te bañas en el mar Y vayan poniendo ustedes cosas La sequedad espiritual ¿Eso qué es? Un desnudamiento No sea que tú Hagas una limosna Por el gustirrinín De ver la sonrisa del pobre Pues no No habrá sonrisa del pobre No sea que tú te pongas A hacer una meditación Por el gustirrinín De elevarte dos metros del suelo Como Santa Teresa El éxtasis Ahora aterrizarás pegadita No habrá No sea que tú vayas a comulgar Por la presencia de Dios Que sientes en tu corazón Después de comulgar No sentirás nada Te van desnudando De todo Hasta que al final El hombre desnudo Puesto delante de Dios Siente su presencia Pero esta presencia de Dios Ahí están los místicos Es hija siempre De un total desprendimiento Los místicos están desprendidos De todo Así que cuando hay prendimiento No hay mística La mística es desprendimiento Y para desprenderse Como digo Dios coge al místico La hace pasar por un túnel Donde pasa él Pero solamente con su piel Todo lo demás Queda pegado en las paredes El vestido Los gustos Los disgustos Los amigos Los hermanos La propia comunidad Piensa en San Juan de la Cruz Que lo tuvieron en la cárcel Sus propios compañeros Y las ganas de comer Las ganas de beber Las ganas de divertirte Todo esto Queda pegado en las paredes Sales tú fino Entonces de ahí Te encuentras con Dios Esto quiere decir Que hay que estar despegados Y recordar que los místicos Han sido siempre perseguidos Por la religión Eso no falla nunca Por lo tanto ¿Quieres saber si estás muy cerca de Dios? Pues ya está la respuesta Si te persiguen los tuyos Están cerca Si no te persiguen No En esta figura del péndulo El hombre está forzado a osilar Atado a una cuerda Que se llama religión Sí Entonces ¿Cuál es la visión antropológica De esta atadura? Pues es la definición del hombre Lo he dicho Que está demasiado rápido Justamente esta atadura De otra manera Pones a Dios arriba Y al hombre abajo Esta cuerda Que hace que el hombre Este colgado Que se llama religión La religión no es Dios Esto debe quedar claro Dios no es religión Ni religioso ¿Qué es lo que hace Que uno sea religioso? El que busca a Dios Y como Dios no se busca Sino que se tiene Dios no tiene religión El ateo esencial es Dios El único ser De todo lo que existe Que no puede No digo no debe Que está imposibilitado Metafísicamente De hacer un acto de fe Es Dios ¿Se dan cuenta De lo que significa esto? Dios no puede hacer un acto de fe Si se tiene ¿Cómo puede Dios creer en sí? Dios no puede hacer un acto de fe